Buenas tardes, la clase de hoy del curso de Balance de Materia y Energía vamos a ver lo que son dimensiones y unidades y en un segundo video vamos a ver lo que son los balances de materia propiamente Los contenidos de esta clase vamos a ver primero lo que son dimensiones y unidades en el siguiente video vamos a ver lo que son los principios de los balances de materia y vamos a ver algunos ejercicios bueno primero que es una dimensión, una dimensión define cualitativamente una variable física mientras que la unidad define la cantidad de esta dimensión, la define cuantitativamente a esta variable tanto la dimensión como su unidad son importantes por lo que ambas deben ir reportadas en publicaciones de tablas de datos cuando ustedes vayan a una tabla de datos lo importante es que vaya a la unidad pero también la dimensión de lo que se está midiendo en el sistema internacional tenemos el sistema ML Theta donde M representa la masa, R la longitud y Theta el tiempo entre que en el sistema práctico y en el sistema ingeniería además se incorpora lo que es la variable de fuerza bien en el sistema F, M, L y Theta nosotros si hacemos uso de la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza o este factor F va a ser igual a la masa por la aceleración que es la segunda ley de Newton sin embargo acá aparece un factor de proporcionalidad que en el sistema ML Theta ese valor de 1 partido por GC va a ser igual a la unidad y sus unidades van a ser adimensionales sin embargo cuando nosotros ya hacemos uso del sistema ingeniería en el cual ingresamos alguna unidad de fuerza como el kilogramo fuerza o como la libra fuerza ese factor de proporcionalidad GC ya tiene dimensiones y tiene valor tiene unidades y tiene valor vamos a ir analizando cada una de las dimensiones la primera que vamos a analizar es la fuerza la fuerza se define desde la segunda ley de Newton que es la ley del momentum de Newton recordemos de que Newton dice de que su ley su segunda ley es la ley de momentum y dice de que el momentum que lo define como la variable P es igual a la masa por la velocidad Newton dice en su segunda ley de que una variación del momentum es decir como cambia el momentum en el tiempo dice de que eso da como producto una fuerza como nosotros tenemos de que el momentum es masa por velocidad y la masa es constante entonces finalmente esta ley se traduce como masa por db a dt y eso es masa por la aceleración ¿no es cierto? un cambio de velocidad en el tiempo es aceleración y por eso la fuerza tiene unidades de masa de longitud y de tiempo al cuadrado porque longitud por tiempo al cuadrado son justamente las dimensiones de la aceleración bien, en el sistema internacional un Newton se define como un kilogramo metro segundo cuadrado eso quiere decir que cuando tenemos una masa de un kilogramo que está acelerada un metro por segundo al cuadrado significa que se le imprimió una fuerza de un Newton en el sistema CGS el sistema CGS es muy similar al sistema internacional solamente que se mide en centímetros gramos la masa y segundo el tiempo centímetros la longitud gramos y segundo por lo que la fuerza debido a que tiene magnitud de masa longitud y tiempo al cuadrado la DINA vendría a ser la unidad de fuerza en el sistema CGS va a tener estas unidades gramos masa centímetros por segundo al cuadrado en el sistema inglés la fuerza se mide en Pondal que es equivalente a la libra masa por pie por segundo al cuadrado ya son las mismas unidades de las magnitudes de masa longitud y tiempo sin embargo están en el sistema inglés el sistema F M L y T introduce unidades de fuerza las cuales son el kilogramo fuerza y la libra fuerza ambas unidades como se definen el kilogramo fuerza se obtiene cuando ustedes tienen un cuerpo de masa un kilogramo como se aparece acá y se acelera una aceleración de gravedad 9,8 metros partido por segundo al cuadrado es lo mismo que un cuerpo con un kilogramo en caída libre por lo tanto si yo quiero calcular la fuerza yo tengo que la masa es un kilogramo por su aceleración 9,8 metros por segundo al cuadrado y eso da 9,8 metros esa fuerza que lleva un cuerpo de un kilogramo que cae en caída libre es equivalente a un kilogramo fuerza por lo tanto el kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 metros en el caso de la libra fuerza es lo mismo solamente que g la aceleración de gravedad está en unidades inglesas en vez de metros por segundo al cuadrado está en pies por segundo al cuadrado por eso sale 32,174 pies por segundo al cuadrado la libra fuerza es exactamente el mismo concepto una masa de una magnitud de una libra que se acelera a la aceleración de gravedad por lo tanto ustedes si someten a una fuerza de una libra fuerza una masa de una libra masa adquiere una aceleración de gravedad en el sistema inglés para definir energía nos tenemos que acordar de que es el trabajo trabajo se define como la integral de dx1 que es una posición inicial hasta una posición final de una fuerza que es función de la posición por un diferencial de posición f de x por lo tanto es fuerza por distancia por eso tiene estas dimensiones fuerza por longitud bien como es fuerza por distancia entonces nosotros tenemos de que es newton en el sistema internacional por distancia metro y el newton metro es esta unidad que se llama joule o julio en español más bien los ingenieros le decimos joule en el sistema cgs esa unidad de energía se llama ergio y es la dina por centímetro en el sistema inglés es el poundal o poundal por pie en el sistema f ml como nosotros incorporamos estas unidades de fuerza que están en el sistema ingenieril las unidades de energía como se van a medir kilogramos fuerza metro libra fuerza pie ahora si nosotros hablamos de energía calórica la energía calórica puede transformarse en trabajo y el trabajo en energía calórica sin embargo hacemos la diferencia entre unidades de energía calórica y la unidad de energía calórica es la caloría nosotros la caloría la podemos convertir en joule pero vamos a definir como la unidad de energía calórica la caloría una caloría es la energía necesaria para calentar un gramo de agua desde 14,5 grados celsius a 15,5 grados celsius a una presión de una atmósfera una BTU que la BTU significa British Thermal Unit unidad térmica británica es equivalente a la energía para calentar una libra masa de agua desde 59,5 grados Fahrenheit a 60,5 grados Fahrenheit a una presión constante de una atmósfera una BTU son 252 calorías que son equivalentes a 778 libras fuerza por pie la temperatura se trata de una variable de unidades arbitrarias la temperatura no mide calor eso tenganlo muy claro la temperatura lo que mide es energía cinética de las partículas a medida que yo aplico energía a un sistema de partículas estas empiezan a vibrar a chocar entre ellas y esa distribución de energía cinética de las partículas se le conoce como temperatura por lo tanto es una variable termoestadística no me indica calor hasta 1954 se usaron como puntos de referencia la temperatura de fusión del hielo cero grados y la de ebullición del agua a una atmósfera como referencia sin embargo en la actualidad no se usa ese punto usa el punto triple del agua como punto inferior de referencia en la escala Celsius como nosotros tenemos que la escala en Celsius se mueve aproximadamente entre 0 y 100 tenemos la equivalencia en grados Fahrenheit entre 32 y 212 por lo tanto como tenemos dos puntos y conocemos su valor en ambas escalas nosotros podemos construir una ecuación de la recta y obtenemos esta ecuación de la recta la cual es para convertir grados Fahrenheit y acá tenemos lo que son las escalas absolutas ¿por qué se le conocerán como escalas absolutas? el cero del Kelvin y de la escala Rankin es un cero que es teórico ¿cómo se determina ese cero? es una función de física estadística lo que se hace es obtener el límite cuando la energía cinética de las partículas tiende a cero y yo de eso obtengo lo que es cero grados Kelvin y cero grados Rankin estos ceros son cero absolutos son es un punto teórico en el cual las partículas ya no tienen energía cinética las partículas están completamente quietas y no tienen movimiento este es el cero ahora nosotros tenemos en esta escala estos valores y también podemos construir ecuaciones de la recta con las cuales podemos tener expresiones para poder convertir grados Celsius en Kelvin y en Rankin la escala Kelvin y Rankin entre ellas son proporcionales no es una función sino que tienen una constante proporcionalidad de 1,8 los valores en Rankin siempre son mayores que los grados Kelvin ahora de estas ecuaciones es importantísimo aprenderse la función para poder convertir de Celsius a Fahrenheit y de sobre todo esta ecuación como ingeniero les va a servir mucho pasar a grados Celsius a Kelvin así que eso tienen que aprendérselo de memoria y les va a ahorrar mucho tiempo en las pruebas otra dimensión en realidad de funciones el calor específico o capacidad calorífica es una propiedad física de los materiales que indica cuánta cantidad de energía necesita cuánta cantidad de energía necesita un material para variar la temperatura de una unidad de masa en una unidad de temperatura en el caso del agua nosotros tenemos de que el calor específico es de una caloría por gramo por grado Celsius y esto que quiere decir que si yo tengo un gramo de agua necesito una cantidad de energía de una caloría para que el agua cambie su temperatura en un grado Celsius las dimensiones de la capacidad calorífica es energía dividido masa por delta T un cambio de temperatura ¿de dónde viene eso? nosotros sabemos de que la ecuación para calcular el calor calor sensible va a ser la masa de la sustancia por la capacidad calorífica o calor específico por una diferencia de temperatura por lo tanto eso quiere decir que la capacidad calorífica va a tener unidades de de energía de masa y de un delta de temperatura fíjense de que por ejemplo si yo quiero convertir la capacidad calorífica en BTU libra masa y grado Fahrenheit que está todo en sistema inglés a caloría gramo masa grado Celsius aparte de transformar las BTU a caloría y aparte de transformar las libras a gramo lo que tengo que hacer es transformar esto a grado Celsius pero no es transformar eso a grado Celsius es transformar un delta de grado Fahrenheit a un delta de grado Celsius y es por eso justamente de que aparece este 1,8 que está ahí y eso viene justamente de la demostración que tenemos acá nosotros podemos fijar de que tenemos un punto de temperatura inicial en grado Fahrenheit un punto 1 que lo queremos convertir una temperatura en grado Celsius de C1 a Tf1 mediante esta función es como si yo tomara 10 grados Celsius y quiero transformarlo a Fahrenheit y después tengo 50 grados Celsius y quiero transformarlo a Fahrenheit después yo lo que hago es esos ese delta de grado Fahrenheit quiero convertirlo en un delta de grado Celsius entonces finalmente yo tengo de que la relación entre delta Fahrenheit y delta Celsius lleva a este factor de 1,8 ¿sí? por eso cuando nosotros acá queremos obtener un delta Celsius nosotros deberíamos despejar reemplazar acá un delta Fahrenheit dividido por 1,8 se convierte en delta de Celsius por eso pasa el 1,8 al numerador la potencia es lo que es la potencia es un flujo de trabajo flujo entre comillas ¿sí? porque es la variación del trabajo con el tiempo en un intervalo de tiempo es un trabajo que se realiza por unidad de tiempo sus dimensiones son fuerza por desplazamiento recuerden que fuerza por desplazamiento es equivalente a trabajo mecánico dividido por tiempo por lo tanto cuando yo la fuerza por desplazamiento lo divido por z me queda trabajo dividido por z y como el trabajo tiene unidad de energía que es joule dividido segundo eso se transforma en lo que es el watt un watt es lo mismo que un joule por segundo un horsepower que es un caballo de fuerza que está en unidad inglesa es lo mismo que una libra de fuerza perdón que 550 libras de fuerza a pie por segundo la presión como se define que es una variable escalar o es vectorial que se define como la fuerza aplicada normalmente a una superficie por unidad de área y sus dimensiones son fuerza dividido longitud al cuadrado subunidades más conocidas cuáles son newton por metro cuadrado que es el pascal unidad internacional de presión esta es la más importante porque es la unidad internacional de presión en el sistema CGS vamos a tener fuerza por área digna por centímetro cuadrado y en el sistema ingenier vamos a tener unidad de fuerza kilogramos fuerza por centímetro cuadrado en el caso del sistema ingeniería inglés libra fuerza por pulgada cuadrada otra unidad fundamental en el mundo de la ingeniería PSI PSI ¿qué es lo que significa? PSI significa Pounds Square Inches libras por pulgada cuadrada eso significa PSI para que lo recuerden una atmósfera son 14,696 PSI bueno cuando nosotros hablamos de presión atmosférica en primer lugar tenemos de que la presión es una fuerza que se aplica sobre una superficie de área y se aplica normal a esa superficie por lo tanto al decir que es normal hay 90 grados entre la fuerza y la superficie lo otro es que no es una fuerza es una distribución de fuerza por lo tanto son muchos vectores fuerza sobre una misma superficie Torricelli en 1643 hizo un experimento se puso al nivel del mar rellenó un tubo lleno de mercurio lo tapó con la mano lo dio vuelta y lo puso en una cubeta de mercurio esto a alto esto lo hizo a nivel del mar porque en el nivel del mar se supone que esta fuerza llamada presión atmosférica es donde es mayor bueno la columna de mercurio de Torricelli bajó pero no siguió bajando y la altura que marcaba era de 760 milímetros 76 centímetros de mercurio lo que proponía Torricelli es de que había una fuerza que estaba empujando el mercurio en toda esta superficie y que hacía que el mercurio no siguiera bajando porque lo empujaba hacia arriba entonces hay un equilibrio entre estas fuerzas externas y el peso propio de la columna de mercurio entonces nosotros tenemos de que la fuerza de esa columna de mercurio es masa por aceleración segunda ley de Newton la aceleración que está sufriendo la columna de mercurio al estar en forma vertical va a ser la aceleración de gravedad por lo tanto la fuerza va a ser la masa de mercurio por la aceleración de gravedad que es g bueno la forma de expresar masa de mercurio es un poco incómoda por lo tanto vamos a transformarla en una variable muy conocida que es la densidad como la densidad es la masa por el volumen sería la masa de mercurio por el volumen que está ocupando el mercurio en esta columna ahora el volumen de mercurio en esta columna es lo que va a ser va a ser el área transversal de esa columna que es pi por radio al cuadrado porque es un cilindro por la altura de mercurio por la altura de líquido la altura de mercurio esto va a ser área transversal como nosotros tenemos que la presión esto no es presión esto es la griega rho como nosotros tenemos que la presión es fuerza de esa columna de mercurio sobre el área en la cual esta columna de mercurio está ejerciendo la fuerza que es esa misma área nosotros vamos a tener de que esto va a ser fuerza que es masa de mercurio por g pero la masa de mercurio aquí va a ser igual a la densidad del mercurio ya la reemplazamos acá rho de mercurio ese volumen pasa multiplicando la densidad por lo tanto ese volumen va a valer esto va a ser por área por h de mercurio y como acá arriba ahí para que sea fuerza va a ir por g ¿no es cierto? tomando la ecuación de acá porque yo reemplacé solo la masa de mercurio y como puse fuerza arriba y esta fuerza para hacer presión debe ir dividido por el área se simplifica y me va a quedar que presión va a ser igual a rho del mercurio por g por h de mercurio y esta fórmula muy conocida se le conoce como presión hidroestábil ya a esta ecuación se le conoce como presión hidroestábil bien la presión hidroestábil es la presión que ejercen las columnas de agua que tienen una cierta altura por lo tanto yo puedo medir presión como altura de líquidos eso es muy importante y lo van a ver en fluidos más adelante bien siguiendo un poco con el experimento de Torricelli Torricelli ¿qué fue lo que hizo? Torricelli quiso determinar el valor de la presión atmosférica por lo tanto como tenía de que la presión era densidad en mercurio por g por h colocó todo en el sistema internacional la densidad del mercurio es 13600 kilogramos por metro cúbico que es 9,8 metros segundo cuadrado aceleración de gravedad y la altura son 760 milímetros que son 76 centímetros que son 076 metros que es la altura en sistema internacional y esto le dio un valor de 101.325 como vimos anteriormente esto es pascal porque es la unidad internacional de presión y a su vez esto lo definió como 760 milímetros de mercurio una unidad en que también se mide presión ya por lo tanto una atmósfera de presión son 101.125 pascales que son equivalentes a 760 milímetros de mercurio como la presión es una unidad que necesita una escala para poder medir ya porque es una unidad que necesitamos una referencia como muchas unidades físicas siempre vamos a necesitar una referencia vamos a tener presiones manométricas cuando la presión absoluta es mayor que la atmosférica teniendo en cuenta que este punto es el punto de referencia mientras que cuando yo tengo presiones que son menores que la atmosférica hablo de vacío ¿ok? bueno para empezar un poco con el tema de los balances vamos a hablar de otras dimensiones como la composición y la concentración primero vamos a hablar de la fracción molar la vamos a designar por esta y y como se va a calcular como por ejemplo si yo quiero la fracción molar de A son los moles de A dividido moles totales es decir si yo tengo A, B, C, D en una mezcla tengo que los moles de A dividirlo por todos los moles de la mezcla y obtengo fracción molar de un componente en específico como yo tengo que el peso molecular o el peso atómico siempre va a tener unidades de masa por unidades de mol como por ejemplo el gramo por mol entonces yo para poder obtener moles que es lo que tendría que hacer la masa dividirla por el peso molecular ¿sí? porque quiero los moles y esto pasa para allá y esto pasa dividiendo para acá por lo tanto acá tengo masa dividido por el peso molecular y yo así con las masas y los pesos moleculares de las especies puedo justamente determinar la fracción molar solamente conociendo las masas y los pesos atómicos o moleculares de las especies la fracción en peso necesito las masas por lo tanto es la masa de A dividido de las masas de cada uno de los componentes la suma de las masas de cada uno de los componentes de la mezcla mientras que la fracción en volumen es el volumen de un componente dividido volumen total cuidado con esto solamente usar en gases ideales en líquidos para nada recomendable porque los líquidos tienen volúmenes molares parciales dependiendo de las interacciones que ellos tengan pueden haber contracciones en el volumen por lo tanto usar volúmenes aditivos incluso en gases que son muy polares no es muy adecuado así que tengan cuidado con eso bien cuando hablamos de composición base libre de un compuesto es la razón de masa de un componente respecto a la masa de los componentes restantes por ejemplo la humedad absoluta del aire que está definido por esta I mayúscula mide la masa de agua que tiene una mezcla de aire agua con respecto a la masa de aire seco ¿por qué hago esto? porque imagínense que yo acá abajo coloco masa de aire húmedo el agua al ser un componente que ante cambios de presión y temperatura puede condensar me crearía una unidad de medida que es muy poco precisa debido a que según la condición termodinámica va a variar por eso es mejor hablar del contenido de agua que hay por cantidad de masa de aire seco que es el componente gaseoso que no va a condensar ¿sí? en el caso de la cantidad de sustancia es fundamentalmente hablamos del mol del gramo mol y el mol es una cantidad de sustancia de cosas ¿ya? lo que mide es un conjunto de cosas el mol contiene una cantidad de elementos que es el número de abogado que es el que está acá 6,022 es 67 por 10 elevado a 23 partículas cuando nosotros queremos determinar el número el peso atómico el peso molecular de una sustancia debemos ir a la tabla periódica el número más grande como se habla acá en el sodio aproximadamente 23 eso está en gramos por mol o en las unidades que ustedes quieran puede ser libra o libra mole porque esta es una unidad que es digamos adimensional ¿ya? y está referido al carbono 2 el número más pequeño no se vayan a confundir el número más pequeño es Z número de protones ¿ya? no tiene nada que ver con el peso atómico si nosotros en una balanza colocamos sodio y empezamos a agregar sodio agregar sodio un vaso precipitado vamos a tener 10 20 23 separamos en 23 gramos cuando nosotros tenemos 23 gramos de sodio significa que dentro de ese vaso hay 6,022 367 por 10 elevado a 23 átomos de sodio eso es lo que me cuenta el mor cantidad de partículas cantidad de sustancias bien aquí tenemos un ejercicio propuesto en el cual dice que tenemos gas natural de un pozo tiene muchos hidrocarburos tiene metano 60% etano 16% 10% brocano 14% de butano fíjense en algo no me dice si es molar aquí me lo está indicando composición molar en muchos ejercicios no les van a decir si es molar o en peso cuando estoy hablando de gases por lo general si el porcentaje no indico lo que es es porcentaje molar ¿si? ¿quedó claro eso? primero lo que me está pidiendo es la composición de porcentaje en porcentaje en peso desarrollémoslo en primer lugar lo que tengo son lo que tengo que darme es una base de cálculo no me dicen cuánto tengo el gas no me dicen nada sin embargo yo tengo que elegir un número conveniente como son porcentajes yo puedo elegir 100 ¿100 qué? depende de lo que de las siguientes preguntas por ejemplo aquí dice volumen que ocupan 100 libras de gas ¿si? 100 libras de gas por lo tanto está todo en sistema inglés lo que me están preguntando así que me conviene elegir como base de cálculo 100 moles pero no cualquier clase de mol 100 libra mol también es válido hablar de eso de libra mol como yo elegí de base de cálculo 100 libra mol fácilmente sin calcular nada sé que tengo 60 libra mol ¿de qué cosa? de metano 16 libra mol de etano 10 libra mol de propano 14 libra mol de butano porque esa es mi base de cálculo entonces yo con esos porcentajes yo al decir que tengo 100 moles o 100 libras mol conozco inmediatamente cuánto tengo de cada uno ¿qué debo hacer ahora? multiplicarlo por su peso molecular multiplico multiplico y multiplico y voy a tener que multiplicar por 16 libra libra mol por 30 libra por libra mol por 44 y por 58 y por 58 bien por cada uno de ellos yo voy a tener por ejemplo acá uno de 60 libras de CH4 480 libras de C2H6 440 libras de C3H6 y 812 libras de C4H10 ¿por qué saqué las libras? fíjense la primera pregunta me está consultando sobre la composición porcentaje en peso entonces ¿qué es lo que debo hacer? yo con todo esto debo calcular una masa total que es la sumatoria de cada una de las masas que están ahí es decir 960 más 480 más 440 más 812 y eso me da 2.962 libras que es el total por ejemplo si yo quiero calcular el porcentaje peso-peso de metano yo lo que debería hacer son esos 960 libras dividirlo por el total que es 2.962 libras que es el total multiplicarlo por 100 y eso me da un porcentaje de 35 como el 66% en peso de metano por cada uno de esos componentes se va haciendo el mismo cálculo ya y los resultados que dan para porcentaje de C2 H6 para porcentaje de C3 H8 y para porcentaje de C4 H10 son los siguientes valores eso lo pueden resolver ustedes porque el procedimiento es exactamente el mismo el siguiente resultado es 17 coma 83% peso peso 16 coma 34 por ciento en peso y 30 coma 16 por ciento bien la otra pregunta lo que me está diciendo es que yo tengo que calcular el volumen que ocupa 100 libras de gas a 70 grados Fahrenheit y 74 centímetros de mercurio expresado en pie cúbico y en litros ya el ejercicio en litros les va a quedar a ustedes yo lo voy a hacer con pie cúbico cuando me están pidiendo que yo ocupe que yo calcule un volumen fíjense lo que me están dando me están dando masa de gas es decir yo con la masa puedo calcular moles me están dando moles entonces me están dando temperatura y me están dando presión porque la presión la están midiendo como altura de mercurio ¿qué es lo que debo usar? una ecuación de estado la ecuación de estado más simple la ecuación de gases ideales P por B igual NR por T como me están dando unidades raras unidades inglesas yo en la ecuación de estado P por B igual NRT yo lo que tengo es P por B igual NRT este R debo usar un R adecuado un R que no me complique los cálculos el R que por lo general uno usa es 0,082 atmósferas litro mol gramo mol perdón kelvin ese es el típico pero en este ejercicio nosotros vamos a usar un R adecuado que está por tabla yo les voy a dar unas tablas que van a tener muchos factores R y el R que vamos a usar es un R que tiene el valor de 0 coma 73,02 pie cúbico atmósfera dividido libra mol ranking grado ranking ese es mi R adecuado ustedes siempre tienen que elegir un R adecuado para poder resolver el ejercicio sin ningún problema la temperatura me decía que eran 70 grados Fahrenheit por lo tanto a esos 70 yo le sumo 460 y eso me da 530 grados por otro lado recordemos del cálculo anterior una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y acá me están dando 74 centímetros por lo tanto yo lo que tengo que ver es esos 74 centímetros de mercurio cuánto en atmósfera es porque aquí mi R tiene atmósfera por lo tanto tengo que decir de que vamos a multiplicar acá una atmósfera son 76 centímetros de mercurio por lo tanto esto me da un valor de esto se simplifica y me da un valor de 0,974 atmósfera casi una atmósfera muy cerquita 0,97 atmósfera usando la ecuación de gases ideales nosotros vamos a tener de que N va a ser igual a P por B dividido R por T cuál es la presión en atmósfera 0,974 la acabamos de calcular multiplicamos por el volumen cuánto era el volumen que me daban perdón antes de eso para no no enredar un poquito el cálculo ¿sabes? 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 Bueno, como les estaba diciendo, entonces obtuvimos la presión Esa es la presión que vamos a usar en la ecuación de estado Volvamos a la pregunta anterior Lo que me están preguntando es qué volumen ocupan esas 100 libras de gas Entonces nosotros tenemos un gas que tiene una mezcla Por lo tanto, fíjense en la ecuación de estado Yo tengo la temperatura Las temperaturas son 70, tengo la presión Y además tengo esas 100 libras que yo las puedo transformar en moles Como ya tengo la presión Siempre yo les recomiendo de que analicen qué tienen y qué no tienen Lo que me están preguntando, fíjense de qué es el volumen Por lo tanto, ese B es mi incógnita Eso es lo que yo no sé ¿Tengo presión? Sí, acabo de calcularla Esta de acá Tengo la presión ¿Ya? ¿Tengo R? Claro Yo los todo libro ¿Tengo T? Sí, 530 ranking ¿Qué es lo que no tengo? Moles ¿Cómo los calculo? Con la masa Me están diciendo de que yo quiero calcular el volumen que ocupan 100 libras de esa mezcla de gases 100 libras, masa Ya no, son libras moles Por lo tanto, yo lo que debo hacer es calcular los moles ¿Cómo lo hago? Esos 100 libras Yo lo debería Dividir por algo que se llama Peso molecular promedio El peso molecular promedio Es una ponderación de los pesos moleculares de cada una de las sustancias Se le denomina como peso molecular promedio Y va a ser La ponderación De las composiciones X sub Y que ya las tengo Por los pesos moleculares sub Y Entonces yo para poder calcular el número de moles Puedo esos 100 libras, masa Dividirlas por el peso molecular promedio ¿Cómo se calcula ese peso molecular promedio? Como 16 por 0,6 más 30 Por El porcentaje del 16% 0,16 más 44 Por 0,1 Más 58 por 0,14 Porque es el 14% Aquí están los pesos moleculares de cada una de las sustancias De metano, de propano, de tano, de butano Si yo calculo los moles de esa forma Los moles en libramol me dan Que son 3,715 libramol Ya Este es un resultado Importante Bien, ahora ya tengo todo Ahora puedo calcular el volumen Para calcular el volumen entonces ¿Qué es lo que voy a tener? Los moles 3,715 Libamol Eso lo multiplico ¿Por qué? Por el R adecuado que yo elegí 0,7302 Pie cúbico Atmósfera Libamol Grado ranking Porque va multiplicado además Por la temperatura 530 Grados ranking Que yo lo obtuve de los grados Fahrenheit Que convertí Luego esto lo dividimos Por la presión ¿Y la presión cuánto era? Casi una atmósfera 0,97 4 atmósferas Y esto da un total En volumen De 1476 1476 1476,11 10 Cúbicos No un ejercicio difícil Solamente recuerden los pasos Que hemos seguido Primero me pedían Composición porcentual Me di una base de cálculo Conveniente 100 Porque yo tengo porcentaje No me dicen qué masa es 100 Porque así no tengo que hacer ningún cálculo adicional Si yo me doy 100 moles O libramol Tengo 60 libramol 16 10 y 14 de cada uno Si yo los multiplico por sus pesos moleculares Voy a obtener al tiro en masa Como yo tengo esas masas Si lo divido por el total Cada uno de ellos Obtengo el porcentaje Y resuelvo la pregunta A En el caso de la B Yo voy a tener Lo que me están pidiendo es el volumen que ocupa una masa de 100 libras Y me dan temperatura y me dan presión Lo único que tengo que hacer Usar ecuación de gases ideales Como aparece acá Y ver qué tengo Me dan presión Pero me lo dan en unidades raras 74 centímetros de mercurio Debo pasarlo a atmósfera Si mi R tiene adentro su unidad de presión Que es atmósfera Fíjense de que los moles están en libramol La temperatura en ranking Por lo tanto esa temperatura de 70 Fahrenheit La converto en ranking Para que después se puedan ir las unidades Bien Tengo temperatura Tengo el R Tengo presión Me falta el volumen Y necesito los moles Como me dieron masa Recuerden de que masa dividido Peso molecular son moles Pero como esta masa es una masa completa de todo Yo lo que debo hacer es Dividir por un peso molecular promedio Que es la fórmula que escribí ahí Si yo divido esa masa total Por un peso molecular promedio Entonces yo obtengo moles De la mezcla Es decir Esos 100 libras Másicas Las convertí completamente A moles Esos 3,715 Libra mol Es el total de moles De gas Luego esos moles Los ingreso a la ecuación De gases ideales Despejo el volumen Y obtengo el volumen 1476,11 pies cúbicos Voy a marcar acá Porque va a ser un poco Un 9 Bien La pregunta Sé que es lo que me pide Calcular densidad No es tan complejo Porque la densidad Recuerden de que Es Masa dividido volumen Como yo tengo que p por b Es igual a n R T Yo tengo acá moles No tengo masa Sin embargo Si introduzco el peso molecular Yo tengo de que El peso molecular Como son gramos Partido por mol Es Masa Dividido Moles Ya O Masa Dividido N Por lo tanto N Va a ser igual A qué cosa A m Dividido Peso molecular Si yo reemplazo Entonces en gas ideal Voy a tener P por b Igual M Dividido Peso molecular Por r por t Y yo voy a tener De que P Por peso molecular Dividido RT Va a ser igual Masa Dividido volumen Y eso es igual A rojo Tensidad Tensidad de un gas Por lo tanto Si yo tengo Presión Peso molecular Del gas Peso molecular Medio Del gas Y yo divido Por RT Obtengo inmediatamente La densidad Por lo tanto La densidad Va a ser igual A cero Coma 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 974 Atmosferas Que es la presión Por el peso molecular Promedio El peso molecular Promedio Es la ponderación Que tuvimos ahí abajo Este numerito Que sale de la multiplicación Que está Por acá Este peso molecular Promedio Si ustedes lo calculan Da 26 Coma 92 Libras Por libramol Y esto Lo divido Por el R Que yo escogí Este R Adecuado Que es 0 7302 Pie cúbico Atmosfera Libra Mol Rankin Y esto Lo multiplico Por la temperatura Que la temperatura Son Los 530 Grados Rankin Rankin Perdón Grados Rankin Y esto A su vez Es lo que va a dar 0,06 775 Fíjense En las unidades De la densidad Las unidades De la densidad Si yo elimino Unidades Se van los Libra mol Con eso Se van los Grados Rankin Con esto de acá Se va la presión Con esto Y me quedan Libras Por Pie cúbico Análogo A lo que es Gramos Por centímero Cúbico Es la unidad Más conocida Que nosotros Tenemos De De Densidad La D Queda de tarea Para la casa Más difícil La D Es calcular El volumen La densidad Específica Peso Específico Peso Específico Se define Como La densidad Del gas Y el ejercicio Dice que lo refieren Con respecto Al aire Así que Va a estar Dividido Ah perdón Lo voy a escribir Acá arriba Porque no me deja Escribir Es el ro del gas Dividido El ro del aire Que es lo que es Refiriendo El ejercicio Eso va a ser El peso Específico Ya entonces Eso queda De tarea Para la casa Recuerden que Nosotros Lo Lo único Que hicimos Ahora Fue calcular Densidad Por lo tanto Ya saben Ustedes Como calcular Como calcular Densidad Lo acabamos de hacer Calculamos densidad De esta forma Basta con que Válculen densidad Para el aire En las condiciones Que Que les da El enunciado Y el ejercicio Termina Ahí Ya No es más complicado Que eso Entonces Hagan esa parte Me comunican Como les va Y lo revisamos En la próxima La próxima clase Ya listo chicos Hasta acá Llegamos Entonces Muchas gracias Llegamos Llegamos Gracias.